Hola, hola, ¿cómo están? Primero voy a empezar camuflajeando mi ceja. Esto no es indispensable para todas las personas, pero como mi ceja es algo gruesa y tupida, lo voy a estar haciendo. Después pondré base de maquillaje en todo mi rostro y empezaré trazando las alas de la mariposa con un lápiz color blanco para tener una guía. Voy a estar utilizando esa paleta de sombras que tienen los tonos muy parecidos a los que tiene la mariposa monarca. Y primero voy a estar poniendo el color naranja en la parte exterior del ala y voy a estar utilizando los tonos más oscuros en la parte interior. Primero lo que hago es colocar el pigmento de la sombra a toquecitos para que pueda pigmentar mucho mejor y después voy difuminando un poco con la brocha. La verdad es que no es necesario que quede perfecto, lo único que tienes que hacer es que quede súper bien pigmentado. Y bueno, ahí les estoy mostrando un poco más a detalle qué color estoy utilizando. El naranja más claro va en la parte exterior, después el color melón va en la parte de en medio y al final mezclo el rojo con el color café en la parte interna para agregarle mucho más profundidad. Recuerda que no es necesario que quede perfecto ya que esto se va a delinear. Y a continuación voy a estar utilizando un delineador líquido en tono negro para hacer todo el contorno de la mariposa. Aquí ya tengo que ser un poco más precisa y detallar un poquito más. Ustedes se pueden ayudar con un pincel o con lo que mejor se acomoden. Aquí sí es necesario que detalles un poquito, pero las líneas no tienen que ser perfectas y todo lo que voy a hacer en la mitad de mi rostro lo voy a repetir en la otra mitad, o sea, en la otra ala. Ahí voy a estar trazando primero que nada todo mi contorno con el pigmento negro o delineador negro y después voy a estar rellenando algunas esquinas. Esto tú lo puedes hacer a tu gusto. Puedes seguir mi tutorial tal cual o puedes escoger alguna figura, algún dibujo o hacerlo como te plazca. Después de haber rellenado algunas esquinas voy a empezar a hacer una especie de venitas o ramas en el interior de mi ala para seguir estructurando el cuerpo de la mariposa. Y lo mismo que hice en una ala lo voy a hacer repitiendo en la otra. Y así va a ser en casi todo el proceso de este maquillaje. Ahí estoy realizando las antenas de la mariposa y con un delineador blanco voy a estar poniendo puntitos en toda el área negra que dibujé en las alas. Si se fijan en las líneas más gruesas estoy dibujando unos puntitos mucho más gruesos y en las líneas más delgadas estoy dibujando unos puntos mucho más pequeños. Y lo mismo que hice en una ala le estoy repitiendo en la siguiente. Ahora para darle un toque como más femenino coloqué unas pestañas postizas y un delineado en mi párpado. Y para seguir con el cuerpo de la mariposa estoy poniendo esa pedrería de fantasía para darle un toque mucho más sencillo y divertido a este look de maquillaje. La verdad es algo súper sencillo pero cuando lo terminas se ve algo como muy elaborado. En mis labios para finalizar puse un poco de glitter dorado y con algunas cosas de papelería realicé esta corona. La verdad es que la corona es muy sencilla de hacer. Lo que hice fue seguir un tutorial que encontré en Pinterest. Y bueno, si quieres darle un toque especial lo que puedes hacer es añadir unas alas en el pecho. Aquí igualmente utilicé los mismos tonos y el mismo proceso que utilicé en las alas que dibujé en mi rostro. Y fue lo mismo que realicé en las alas de mi pecho. Y bueno, para darle un toque especial seguí colocando un poco de pedrería de fantasía. Y bueno, aquí es el look terminado. Espero que te haya gustado. Es algo súper sencillo que lo puedes recrear en casa o con tus niños. Como mejor te plazca.